¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el campanero Soy de la costa del norte de Colombia Y en todo el mundo entero Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y se pruebo y pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Muévete, muévete, muévete negra y dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegó la campanera ¡Suscríbete al canal! 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 Movimiento Negra, muévete, muévete Mónica Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando nos vea Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbianderos Y en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Y en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Muévete, muévete negra, sí, 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 sí No, 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 hey, hey ¡Gracias!